Miren, miren, miren amigos, todo lo que existe para lo que es las bicicletas Son amplia gama de lubricantes, desengrasantes, geles, cristales, aerosoles Para su bicicleta, solo disponible en Babylon.p ¿Qué tal amigos? Somos de Babylon.p En este caso vamos a hacer la demostración de todos nuestros productos y variedades que tenemos en stock Se trata de lubricantes desengrasantes en la serie y en la gama Finish Line Made in Use Vamos a empezar con los pequeños, en este caso se trata de lubricantes Por ejemplo tenemos este lubricante para lo que es Ebay, bicicletas Ebay Formulación de alto kilometraje, tecnología de molibdeno Y está concentrado 120 mililitros, muy bueno para lo que es bicicletas Ebay En la parte de atrás puede ver cómo usar las indicaciones Es un buen producto manufacturado en Canadá Finish Line Luego podemos ver este lubricante en seco De la serie Finish Line también, lubricante seco Teflon Es adecuado para cualquier condición Está hecho a base de fluoropolímeros Teflon Y en esta botellita ocupa 120 mililitros 4 onzas También disponible en la tienda A continuación les presentamos el Finish Line húmedo lubricante Para condiciones de pedaleo extremo Para cross country El original En esta botellita incluye 120 mililitros 4 onzas Es un buen producto, Made in Canadá Ingeniería USA y manufacturada en Canadá Finish Line Luego vamos a ver este limpia y lubrica Limpia y lubrica en un solo paso Es un 2 en 1 A la vez es un limpiador y es un lubricador Finish Line en la serie 1 es tip En esta botella incluye 120 mililitros 4 onzas Paso 1 limpia y lubrica Ahí te indica los pasos Para el adecuado uso de este lubricante y desengrasante Luego tenemos el cerámico Finish Line Cerámica Quit Durabilidad máxima Es un lubricante húmedo, cerámico En la parte de atrás también Indica como es el modo de uso Es su producto original Made in use fabricado en Estados Unidos Muy bien Vamos con Finish Line Esta es la presentación más pequeño De 60 mililitros 2 onzas Lo que viene a ser A la par del grande Tenemos dos presentaciones El chico y el grande También cross country Finish Line húmedo lubricante Para condiciones extremas También tenemos La versión pequeña De lo que es el seco lubricante Seco original Para cualquier condiciones Teflón De fluoro Polímeros Made in use Productos originales Solo en Babylon Importaciones Y vamos a seguir En este caso se trata El DOT 5.1 De una fórmula DOT para lo que es Frenos hidráulicos Es un aceite de freno DOT Finish Line Es de alto rendimiento 100% compatible Y sustituible Con DOT 3, DOT 4, DOT 5 También disponible En Babylon.p Luego tenemos El Finish Line Cripsjet Cera lubricante Para condiciones de suciedad Y sequedad Muy bien Presentación de 120 mililitros Ingeniería usa Y manufacturado En Canadá Es un lubricante De cera seca Que asegura Una limpieza total Ok Finish Line Es una buena marca Luego No sabemos Por donde más empezar Entonces vamos a empezar Con el Ebay Cleaner Limpia las bicis Eléctricas De forma segura Totalmente seguro Para la limpieza De bicicletas Con motor eléctrico Tecnología en espuma Limpia todos los componentes Limpia todos los componentes En esta botella Es de capacidad De 14 onzas 397 gramos 414 mililitros Este es un Un limpiador Para bicicletas Con motores eléctricos Hay bicicletas modernas Como Slashwork La Trek Las Specialized Que traen Este bicicletas Motores A esas bicicletas Le llamamos Ebay Cleaner El limpiador Ebay Cleaner Elimina la suciedad En forma segura Evitando que Contamine los componentes Eléctricos Es suave Y anticorrosivo No deja manchas Espuma limpiadora No necesita aclarado Limpia todas las superficies Incluyendo el plástico Ok Interesante Luego Vamos a ver Con todo La marca Cleaner White Light 9 Lubricante Para cadena También tenemos En color En este caso Color azul Tenemos El color Morado Y color verde Son lubricantes Para cadena Para condiciones Variables Tecnología Con película En silicona Semi seca Más limpio Que los lubricantes Húmedos Con más duración Que la cera Proporciona Versatilidad Para todo tipo De condiciones Atmosféricas Contiene 120 mililitros Este es de la marca White Light 9 Ok También es Made En Canadá Es ingeniería Juice También disponible En Babylon Punto P Muy bien Vamos a seguir Con El desengrasante Ecotech Son para Básicamente Para cadenas Y componentes Eliminan La grasa Y la suciedad Es tipo Spray Esto va Lo que es Remover Todo lo que Las impurezas Y las grasas Que está En los componentes De la bicicleta Esto te va a ayudar Bastante Porque es un desengrasante De fórmula original De la marca Finish Line Disponible En Babylon Punto P Tenemos también Acá una pasta 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 de cristal Es un tipo de grasa Para bicicletas Es transparente Inolora No tóxica Para ciclistas Que no quieren Comprometer Un buen funcionamiento La ecología Su sistema De viscosidad A base de aluminio Hace a cristal 100% A prueba de aguas Este es una grasa Para bicicletas Lo puedo usar En lo que es Este Bottom bracket Tijas Manillares Horquillos Una buena grasa Concentrada Muy buena Luego tenemos El El pack De tres Lubricantes Tenemos el Ecotech El cerámico Y el wax Cerámico También De fórmula Fórmula original También disponible En la página Babylon.p Descubre el precio Luego tenemos Este producto Majestuoso Que es el E-Sheet Este es básicamente Para eliminar La suciedad De los cambios Electrónicos Viene en forma De spray Y es súper Concentrado Muy bueno Hay muchos Hay muchos productos Lo que es Finish light Y está disponible En la página Babylon.p En este caso Es un shock oil Este es para Aceite para lo que es Suspensiones Es fórmula Finish light Incluye Aquí está De capacidad Cuatrocientos setenta y cinco mililitros También disponible En Babylon.p Este es un producto Majestuoso Para lavar Las bicicletas Pulveriza Elimina Con un trapo O enjuaga El limpiador Rápido Y sencillo De usar Vamos a ver Que dice acá Utiliza agua Aplique con abundancia Agua y enjuague Aplique Y limpie Con una toalla Muy bien Este es básicamente Para lavar La bicicleta Toda la superficie Es cien por ciento Biodegradable Y es Una fórmula Muy profesional De finish light Este ya Le hemos mostrado Este producto Ecotech Tenemos dos En stock Aquí Les mostramos El finish light Veloz Desengrasante Seca rápidamente Sin dejar residuos Frenos de disco Y componentes De precisión Incluye Capacidad De 558 mililitros Speed clean Finish line Ok También disponible Para limpiar Los discos También tenemos Este limpiador De discos Finish line Sin acetona Disponible Limpia El disco El disco De freno De forma segura Con la fórmula De finish line Todos nuestros productos Es actual 2021 Muy bien Tenemos también aquí Para el cuadro Y componentes De la bicicleta Funciona siempre Lavado Pule y protege Todos tus componentes De bicicleta Magnífico Magnífico Producto de finish line Disponible En babilon.p Producto Hecho En Yusa También tenemos aquí Primer paso Limpia y Lubrica Para uso Limpia y Lubrica En un solo Paso Esto es Para bicicletas Deportivas O bicicletas De urbanos Bien Es un spray Magnífico Concentrado Para limpiar Las bicicletas Y así amigos Tenemos más productos Que mostrar Y vamos a terminar En este caso Con este producto Con un kit Este es el lubricante Húmedo Cross country Y este El segundo aparato Es para la limpieza De la cadena Acá en la imagen Hace una pre limpieza Un pre lavado Muy bien Y después Se le echa El lubricante Este es un kit Ya listo Para usar Y para Este Hacer La limpieza General De la cadena Acá también Indica Cómo hacer El uso Todo lo puede ver En la página Babylon.p Muy bien amigos Esto es un poco De los productos Que tenemos Tenemos más Si no que Tienes que entrar A la página Babylon.p Ahí vas a ver Todos los modelos Que tenemos Si Gracias por ver Este video Suscríbanse A nuestro canal Somos Babylon.p Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver